El día de hoy amigos ha pasado algo realmente increíble, algo que muchos pensábamos que era imposible Resulta que hoy en la Clash Royale League de Europa, Team Liquid consiguió quitarle el impicto al implacable Team Queso Team Queso que venían de una racha envidiable de 6 a 0, haciendo las cosas a la perfección Por el contrario Team Liquid venía decayendo poco a poco hasta el final de la tabla Venían acumulando derrota tras derrota, a tal grado de ponerse con un 2 a 4 Sin embargo en esta competición no puedes dar nada por sentado, ya que en cualquier momento, cualquier equipo te puede dar la sorpresa Y eso fue precisamente lo que hicieron el día de hoy los chicos de Team Liquid Así que si les parece bien, vamos a ver las mejores partidas de este gran encuentro Arrancamos con la primera partida del 1 contra 1 Aquí teníamos por parte de Team Liquid a Asilis que se enfrentaba por parte de Team Queso a Belikin Vamos a ver que es lo que sucedió en esta partida ya que fue bastante interesante Aquí podemos ver del lado izquierdo que en el 2 contra 2 hay un rotundo 2 a 0 por parte de Team Liquid Y bueno, fue básicamente un enfrentamiento entre Diego B y su compañero Buffmack en contra de Benihu y Sokin Consiguieron un dominio, no había mucho que comentar aquí al respecto la verdad Además de que ya saben que a mí no me gusta tanto castear el 2 contra 2 Con lo cual decidí centrarme un poquito más en la emoción del 1 contra 1 Ustedes ya saben, a mí me encanta vivir aquí la emoción y la intensidad del 1 contra 1 Que es donde cada equipo manda al jugador que creen ellos que está mejor preparado de manera individual Y bueno, ya mencioné aquí a qué jugadorazos tenemos Así que estaremos viendo sus vasos, estaré analizando un poquito más a detalle sus estrategias Y bueno, vamos a ver, también comentar que quiero aprovechar en este video para practicar mi casteo Porque se viene una sorpresa bastante grande Ustedes saben a qué me refiero, seguramente muchos de ustedes ya lo saben Pero se enterarán dentro de poco No digo más, no digo, no digo absolutamente nada más Pero bueno, tenemos aquí por parte de Belly King un mazo muy tradicional, muy típico de Lockbait Mazo que se está viendo muchísimo en gran desafío actualmente Y por parte de Asilis, pues tenemos, ustedes ya lo deben de conocer Es un mazo de gigante triple hechizo Mazo que el Tito Shelby siempre suele utilizar en ladder Y bueno, estamos viendo que aquí Belly King responde para ese príncipe con un fantasma real Aquí, ya saca el gigante Y vamos a ver, porque a decir verdad, en esta ocasión Asilis le lleva un claro counter a este chico Este chico que se ve bastante chico, eh Muchas personas no piensan o no creen que Belly King tiene 17 años Pero efectivamente los tiene, a mí si me preguntaran yo diría que tiene aproximadamente unos 13, 14 Por ahí más o menos Pero bueno, sigamos con la partida Entramos en el doble elixir Vamos a ver qué es lo que sucede En este caso, Asilis, pues digamos que a pesar de tener triple hechizo Se le están representando algunas dificultades de cara a enfrentar a Belly King Y es que Belly King ahorita tiene un nivelazo impresionante Ha jugado unos partidos a la altura de los grandes No me sorprendería que en cualquier momento se ponga fácilmente como top 2, top 3 En cuanto a los mejores jugadores de todo el mundo Pero bueno, tronco para defender aquí el barril Tenemos aquí el príncipe dando ahí caña Desde la parte de atrás del gigante Ahí muy bien protegido Pero bueno, vemos que por lo menos va a servir de algo Para casi casi cargarse toda la vida Y eliminar a ese fantasma real No lo consigue, con lo cual en este caso Asilis tiene que gastar otro príncipe Se viene gigante delante de ese príncipe Obviamente lo iba a aprovechar Y aquí qué es lo que sucedió Les explico rápidamente Asilis, o mejor dicho Belly King Lo que hizo fue jugar con el ciclo de Asilis Ponerlo en una posición bastante incómoda A tal grado que tenga que gastar el tronco de alguna o de otra manera Si no es en las princesas, es en la pandilla, en los pillos O en alguna de esas tropas Y lo que sucede es que Asilis no tenía el tronco para defender los barriles Con lo cual empieza a absorber Y se ve en la penosa necesidad de absorber un poco de daño Algunas cuantas puñaladas de esos duendes Y esto le podría cobrar factura Vamos a ver qué es lo que sucede Aquí estamos viendo un fantasma real que no consigue llegar a destino Vemos que en este caso Asilis utiliza perfectamente bien los mineros Por lo menos para cargarse a las princesas Aquí nuevamente no tiene el tronco en rotación Con lo cual se ve forzado a gastar la descarga Asume un poquito de daño Y ojo con este push que promete Muy buena bola de juego por parte de Belly King Que lo hace de una manera espectacular Consigue sacar una defensa Nivel Dios Se viene minero aquí para tratar de conectar Ojo aquí que la princesa se fija en los dos esbirros Un esbirro que consigue llegar a destino Y este esbirro conecta Una, dos, tres En tres ocasiones Así de fácil, así de sencillo Y para toda la familia Tenemos aquí príncipe para tratar de defender Se viene el barril atrás Asilis lo leyó como un libro Y bueno, la mosquetera que perece en el intento de defender de lado Derecho a ese fantasma real Pero aquí un muy buen prechico Y vemos que lamentablemente Asilis no puede finiquitar esto Pese a la ventaja que tiene en cuanto a arquetipos En cuanto a masos En este caso se viene un barril de duendes Pues normalito ahí a la torre Lo lee nuevamente bastante bien Y vemos que no consigue llegar a destino Esa mosquetera Uy, esa bola de fuego Yo creo que estaba de más No sé ustedes, pero yo creo que la bola de fuego sobraba Y ese minero que golpea en tres ocasiones Ya con el tronco consigue finiquitar esta primera partida Y estuvo bastante buena A mí lo que me gustó fue como jugó Belly King Pese a que su oponente le llevaba un hard counter Siguiente partida Y vamos a ver lo sucedido En este enfrentamiento De momento Team Liquid a la cabeza Team Liquid dominando a Team Queso A los favoritos Pero así está claro también Team Liquid era uno de los equipos favoritos Y les comento Básicamente no he visto casi nada del partido Únicamente vi el resumen Pero no vi en detalle las partidas Había los masos que utilizaron al principio Porque eso sí que los vi Pero esta partida no sé muy bien cómo se desenvolvió Así que vamos a ir comentando Y vamos a irle metiendo la emoción Como si estuviéramos viendo la partida en vivo Tenemos aquí prácticamente misma estrategia Estamos viendo aquí bandida, esbirros y demás Se viene Fantasma Real por parte de Asilis Vamos a ver con qué responde Pelikin Se viene con lo mismo Exactamente lo mismo De momento Fantasma, fantasma Esbirros, esbirros Bandida, bandida Faltaría una descarga ¡Uy! Pekka y Pekka Esto podría ser un Mirror No estoy seguro No sé muy bien ni qué viene el resumen Pero bueno Vamos a ver Porque de ser Mirror Match Aquí va a ganar el mejor Aquí va a ganar el que pueda aprovechar mejor su rotación Y el que pueda confundir O mejor dicho Sacarle jugo a los errores del rival Aquí me gustó el veneno por parte de Asilis Porque por lo menos consigue presionar a Pelikin Para que gaste algo En este caso la bandida Para defender ese mago eléctrico Se viene bandida por parte de Asilis Para defender la bandida La bandida oponente Aquí como que No sabía qué decir No sabía qué decir Pero bueno Tenemos aquí un fantasma real Para defender todo lo que se le viene Se le viene un push bastante gordo de ariete ¡Uy! El mago eléctrico no me gustó para nada Se lo cargan en un 2x3 Y ojo Ojo que este fantasma real consigue llegar a destino Conecta en una ocasión Conecta en dos ocasiones El bárbaro también ahí molestando Cuarta ocasión que pega ese fantasma real Cuarta o tercera No me fijé muy bien Porque ahí estaban también estorbando Un poquito los esbirros Se viene una bandida Para tratar de distraer esos esbirros Y que no consigan hacer Absolutamente nada En la torre izquierda de Asilis Y se ve forzado A absorber el daño de la bandida Vamos a ver Se viene P.E.K.K.A. nuevamente Por parte de Asilis Desde la parte de atrás Bellikin responde de la misma manera Y vamos a ver Porque esto va a ser El push de la verdad Quedan aproximadamente 45 segundos de partida Una bandida Que lamentablemente Es interceptada por ese ariete Y va a ser eliminada Con ayuda de esos esbirros Y ese fantasma real Ese mago eléctrico Me gusta un poquito más Que el anterior Pero igual Perece Lamentablemente perece Y no consigue llegar A destino Y aquí en este caso Asilis Tiene una clara ventaja Se le viene P.E.K.A. del lado izquierdo Acompañado de un mago eléctrico Tiene que defender Tiene que defender Con el P.E.K.K.A. del lado derecho Uy Y ese error Por parte de Asilis ¿Se fijaron? Tiró Minero Del lado izquierdo Para tratar de defender Yo creo que eso fue Un desperdicio de Elixir No sé yo Si ya sabía Que no tenía oportunidad Alguna de ganar la partida Pero lamentablemente Para él Pues un dominio De este joven De este chico De este niño Como le quieran decir Y saca La segunda corona Sin lugar a dudas Una partida Dominada Desde el principio Hasta el final Por parte de Belly Última partida De este enfrentamiento Chicos Y vamos a ver Cómo fue que concluyó esto Si Ya sabemos Que ganó Team Liquid Pero es importante Saber cómo fue que ganó Y si realmente Estos jugadores Pese a todas las complicaciones Que han tenido A lo largo de toda la competición Tienen La capacidad De sacar adelante Y de sacar a flote El barco Que en este caso Es su equipo Team Liquid Y tratar de posicionarse Digamos que por lo menos En el top 4 Vamos a ver Qué es lo que hace Asilis para sacar la victoria Me intriga mucho Porque como les digo No he visto casi nada Del enfrentamiento Únicamente un resumen Muy básico Pero quiero ver Cómo fue que jugaron Y mejor aún Comentar las partidas Para todos ustedes Para todos los despistados Que no han visto el stream Y obviamente Yo hago estos resúmenes Con el afán De traerles a ustedes Pues eso Un resumen Algo muy conciso Muy concreto De lo que fue El partido Y que lo puedan Ver de una manera Un poquito más cómoda Para los que no tienen La oportunidad De ver el directo Pero bueno Tenemos aquí Una muy buena defensa Por parte de Asilis Se acaba de marcar Una defensa A nivel Dios Esa princesa Que fue pieza clave De la defensa Vemos que defendió Un ariete Defendió absolutamente todo Y ojo Se viene con una de las cartas Más fuertes De todo el juego Una de las cartas Más utilizadas Los puercos reales En este caso Bellikin Está en problemas Asilis Que trae un arquetipo Muy similar A un mazo De montapuercos Que se suele ver De hecho Es casi lo mismo Es más bien lo mismo Pero únicamente Cambia la win condition En este caso No lleva el monta Sino que lleva Los puercos reales Es una carta En extremo fuerte La verdad es que Están fuertísimos Esos chanchos Y vamos a ver Si son suficientes Para sacar Una victoria Ante este chico Vamos a ver Se viene aquí El mago eléctrico Del lado derecho Para tratar de defender La princesa Lo hace De una manera Adecuada Y me parece a mi Que Bellikin Pudo haber repetido El mazo Ustedes que opinan Porque de momento Estamos viendo Exactamente lo mismo Yo creo que si No creo que haya cambiado Mucho Estamos viendo Claramente las mismas cartas Le hace falta El peca me parece Y la bola de fuego Ahí está Se viene el peca Se vienen también Los puercos reales Del lado izquierdo Y ojo Porque Asilis está en problemas Casi no tiene elixir Para poder defender Tira aquí el mini peca Desde la parte de atrás Tira a mi hermanillo El mini peca Y vemos que también tira Los murciélagos La bandilla de duendes Para tratar de mitigar Un poco más Ese daño de ese peca El mini peca Que queda entero de vida Y ojo aquí Uy aquí falla El ariete de batalla Se ve forzado A gastar una bandida De manera defensiva Pero también se viene El ariete del lado izquierdo Vamos a ver Como se desingenia Para defender Defiende de una manera Magistral Acaba de sacarse Una defensa De manual Se viene bandida Del lado derecho Y es que el ciclo De Asilis Es increíble No sé ni qué comentar Primero Si la defensa Del lado izquierdo La defensa Del lado derecho Y ambas torres Del chico de team queso Están bastante tocadas Llegan los chanchos Del lado derecho Consiguen conectar En un par de ocasiones Cada uno Y vemos que dejan La torre ya A 1035 Por otro lado La torre de la izquierda Está a 854 puntos de vida Se viene un push Bastante fuerte Vamos a ver si consigue defenderlo El francés Vemos que sí lo consigue El mini peca Pero hay un peca Entero de vida Y se lo lleva de paseo Le dice Vente para acá canijo Porque tú no vas A ningún lado Se vienen los porcos reales Del lado izquierdo Belliki no quiere gastar La bola de fuego No sé por qué no la gasta No sé por qué no la ha utilizado Y esto me parece a mí Que puede terminar en breves Gasta la bola de fuego En este caso Asilis Parece ser que él sí me escucha Vemos que aquí Una muy buena Una muy buena Pandilla de duendes Muy bien posicionada Para evitar cualquier Tipo de contingencia Se viene el mago eléctrico Que me parece a mí Que el francés Va a asumir absolutamente Todo el daño Vemos que tiene una princesa Ahí para no quemar el Ixit Y básicamente para también Tratar de defender Se viene la bandida Consigue conectar Pero vemos que el daño No es suficiente Sin embargo deja la torre Ya a 694 puntos de vida Y ojo Que esto se puede remontar Esta partida Se podría remontar Se vienen los chanchos Del lado izquierdo Y vamos a ver Se viene aquí El tronco Y no Esto es partida Esto es GG Wellplay Bola de fuego Y se llevan el partido Los chicos de Team Liquid Jugando con una maestría Y una precisión Impecable Asilis Sin lugar a duda Se echa el equipo Al hombro Y consigue Darle ese aliento Ese respiro Que necesitaba Su equipo Pero bueno chicos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y espero también Que les sirva Porque ya saben Que podemos copiar Los mazos de estos cracks Tratar de emular Sus estrategias Que es bastante difícil Pero yo creo que Con esos arquetipos Un poquito de práctica Podemos hacer maravillas En desafíos Yo espero que si Les deseo mucha suerte Y bueno ya saben Si les ha gustado este video Si les gusta mi contenido Por favor suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise cada que les traiga Un nuevo video O cada que estemos En directo Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la Próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!